Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ingenero? ¿Ingenero? No, creo que se ha equivocado. Aquí no vive ningún ingeniero. Soy el amigo de Richard. Soy este. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estoy completamente de acuerdo siempre que sea un asunto serio y con gente de su vida. La gente la busca usted y envía las proposiciones allá. Richie y el centro dirán si puede ser o no. Pero siempre a partir de las proposiciones únicas. ¿Quién tiene más información acerca de esos hombres que yo? Engenero. No subestime los archivos de la CIA. A veces yo me pregunto, ¿qué es lo que no saben? Bien. Voy a ser el jefe de una red. ¿Pero qué es una red? Una red es un grupo de hombres que se dedican a buscar información económica, política, militar y sobre los dirigentes de la revolución. ¿Tú sabes qué es uno? Siete minutos y... ¿Lo siguieron todos? No. ¿Contra y por qué no? Porque no podemos seguir a todo el mundo que sale y entra del edificio. ¿Qué tiempo tuvo allá de él? ¿Para qué hace un minuto? Esa es la foto cuando él salía del edificio. Y le pusieron más pelo. Uno es el pejuelo. Y un bigotón. Yo creo que sí. Aunque la nariz... ¿Qué es lo que tiene? ¿Era más grande? No. Más ancha. No, 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 no. ¿Qué es esto? Es algo un poquito más apuntado de ahí. No, pero este es el hombre. Lo que pasa es que cuando habló contigo estaba disfrazado completo. ¿Y se perdió? Cuando no está en casa de Hilario. Ni en casa del ingeniero. Y por la foto fue que lo ubicaba. Estaba en el hotel de Flamengo. Ah, pero entonces lo tenés allí. Nos digo que estaba en el hotel de Flamengo. Cuando llegamos allí hacía una obra que se había desaparecido. Pagó la cuenta y se perdió. Y ahora no sabemos ni dónde está ni aquel... No, espérate. Porque el mensaje dice de dos. ¿Tú sabes dónde está el otro? No, bueno, así... así lo sé yo, pero... A mí se me ocurre una solución. ¿Qué? Ponerme en contacto con el 3D y este a través de Hilario. Y entrar otra vez en la compiladera. Es que esa es la solución que no queremos emplearse. O es que en menos de seis meses. Dos espías, porque este es seguro. Interesándose demasiado por ti. Porque yo le doy un plan más serio y más profundo. Lo bueno va a tener que pagar. Muy bien. La verdad es que no se me ocurre otra cosa. Bueno. Por lo pronto, vas a tener que pasar de casa. ¿Yo? ¿Por qué? Se me gusta la casa. Sí, pero un agente superficial. Que le gusten las cosas del extranjero. La buena sopita. El buen rolling. Y eso. No vive en la casita. ¿Y creo que yo no soy ese que tú estás tentando? No. Pero te vas a tener que convertir. ¿Pero por qué? Claro, porque la CIA nos prefiere así. Confía más en la gente. Mientras más dedicaciones, pequeños ingresos tengan. ¿Pero por qué? ¿Es que yo no soy así? De acá, chicos. ¿Tú alguna vez has sido contraproducionario, verdad? Ah. ¿O has sido oferta de alguna organización de verdad? No es lo mismo. No, no, no. No es lo mismo. ¿Ah, no? ¿Qué? Acuérdate de un vencido. ¿Y qué estás teniendo? ¿Y qué estás teniendo? Bueno. Conclusión. Paramos la cosa, entonces. ¿Quién dijo eso? Tú nunca has armado todo este lío, ¿eh? ¿Pensaste mal? ¿Pensaste mal? El ingeniero me citó para mañana a las 10 en la quinta de los molinos. Mira, Fernando. Este plan no es nada improvisado. Nunca antes había visto un proyecto tan perfectamente concebido como este. Me han pedido algunos nombres y en quien primero pensé fue en ti. Parece que tú no me entendiste a mí el otro día. Yo te dije bien claro que a mí eso no me interesaba. ¿Por qué tú estás tan seguro del hombre? Porque vino directamente de los Estados Unidos. Mira que tú eres un ingeniero. La verdad es que a ti cualquiera está con cuenta. Tengo en mi casa un radiotransmisor que me trajo en mí. Quien que no venga de allá puede tener un equipo así. ¿De qué está el equipo? Perdónen que lo haya molestado tan pronto. Pero en el ambiente hay que empezarlo ya. A esa hora empezó a explicarme todo eso. Empezó por cómo se coloca la antena. Hasta después que nos metimos en lo del cifraje. Te dejo el equipo. Ya sabes la hora y las frecuencias que te van a transmitir. Hoy recibirás el primer mensaje de Richard. ¿Alguna duda? Millones. Dígame de dónde puedo comunicarme con usted por si quiero hacerle alguna pregunta. Me deja de recado con Gladys. ¿Y él está en casa del barrio? ¿Quién en Gladys? La querida del coronel García. ¿Está allí o no? Bueno, eso mismo le pregunté yo, pero... Me dijo que ella era la que le recogía los retabos. ¿El otro que denunciaron ya se presentó? No. Está en el país, pero... No se va a pegar en mi casa. ¿Y esto? Es para Otto el especialista. Él vino. Pero no está ni anda conmigo. Vendrá por aquí una vez a recoger esto. Él está con mi fe, ¿no? La tarea de Otto sí es grande. La nuestra en comparación con la suya es así. Decídete, Fernando. Esta es una nueva etapa de la lucha contra el comunismo. Pero ven acá, diferente de qué? Eso es espionaje. Aquí y en cualquier parte del mundo eso es espionaje. Con nuevos métodos está bien interespionaje. ¿Y qué va, mi hermano? Pero aprovecha. Oye, Fernando. No te preocupes. Pero no cuentes conmigo. Mira, ingeniero. Tú ni te imaginas lo que yo he tratado de hacer por ti. Y te voy a hacer la última, ¿verdad? Pero fíjate en la última. Ese Freddy se va a ir para los Estados Unidos. Y tú te vas a quedar embarcado aquí con la red. Si no, acuérdate lo que te digo. Saludos, Richard. Fin. Pedro Tuna. Te saludo, ingeniero. Me alegra mucho tu colaboración. Es necesario acelerar el proceso de selección de tus colaboradores. Enviarás preposición por esta vía. Si la tienes antes, remítela con Freddy. Regresará dentro de una semana. En ambos casos, nombres y datos irán cifrados. Saludos, Richard. Parece que te vas pronto. Solo espero que otro recorra el paquetito para volar. Qué sabroso, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Y si se me ocurriera, irme contigo. Aquí cada uno tiene una misión que cumplir. La suya es esta. La mía es regresar. ¿De acuerdo? David dice que el ingeniero tiene que decirle algo. ¿Verdad? Y los compañeros de rastreo de letra... registraron un mensaje con una musiquita y... no es para una musiquita y una. Eso es, para una musiquita y una. No para nosotros. Y eso fue como a la 1 y 10 de la madrugada. Sobre esa misma hora se encendió una luz allá en la habitación de atrás del edificio. O en el aparcamiento donde vive ese millón. Y Freddy estaba ahí. Y después el tipo salió... Y bueno, lo ubicamos. Estoy contento, papá. La cosa está cerrada. ¿Y el otro personal? Oye, parece mentira. Usted es pesimismo personificado. A ver, los compañeros de criptografía ya le cifraron ya el mensaje. No, papá. Pues mira, que eso sí que lo puede esperar. Es más... Mañana mismo estamos consiguiendo los parques para decir otro mensaje. ¿Mañana? Pero ¿dónde? ¿Dónde? Oye, estás perdiendo tu voluntad en él. Sí. El ingeniero sale para la biblioteca a las 7 de la mañana. Y está en la biblioteca hasta las 4 o las 5 de la tarde. Hay que mantener una vigilancia sobre él. Ah, y también en el lugar donde está Freddy. ¿Me copiaron? ¿Está claro o no? ¿Está claro o no? ¿Está claro o no? ¿Está claro o no? Móvil 1. Móvil 1. Dime, cambio. Aquí, móvil 1. Aquí, móvil 1. Todo normal y sin problema. Móvil 1. Móvil 2. Móvil 1. Móvil 2. El objetivo ha salido. El objetivo ha salido. Acaba de coger un carro de alquiler. Oye, atiéndeme. Atiéndeme. Síguelo. Pero síguelo sin quemarte. No va, no va. Oye, Erreñez, hombre con Enrique. ¿Pero eso es ya? ¿Pero eso es ya? ¿Oí? Espera, espérate un momento, espérate. Digo, espérate un momentico, Enrique, espérate un momentico. Oye, fíjate, nosotros vamos a tratar de hacer algo. Si no, no, pero siga. Ya hago bien. Está bien. Oye, Mario, efectúa. Móvil 1 a punto 1. Móvil 1 a punto 1. Estamos siguiendo un carro de lanchar, rojo y blanco, con chapa 504-543. Estamos siguiendo el carro de lanchar, rojo y blanco, con chapa 504-543. Estamos ahora en Carlos III, entre Infanta y Rancho Goyero. Todo parece indicar que va para su casa. Todo parece indicar que va para su casa. Cambio. Que pudiera ir un poco más rápido, es que me siento mal. Voy a hacer todo lo posible, para que no corremos. Hoy, Profías, Enrique, me llama enseguida. ¿Otro equipo más? ¿Y cuántos packs son? Cinto. Cinto. No, bueno, arriba, arriba. Métele mano. Sí, y copia bien las instrucciones. Por el horario de las transmisiones. Sí, está bien. Oye, Reyniel, fóme con Enrique. Bien, Enrique. Vas a estar 20 minutos más. Sí. No, así que tiene que resolverlo. Está bien. Está bien. Móvil 1.1 No hay duda de que va para su casa No hay duda de que va para su casa Dime qué es lo que hago Tengo 20 formas de actuar No te impaciente y no te le pegue Cambio Buenas tardes ¿El carro es suyo? Sí Deme la licencia y la circulación, por favor Un momento, ciudadano ¿Eres un cliente? Mire, el problema es que yo me siento mal Y voy a mi casa a buscar una pastilla Yo le pago la carrera y sigo mi camino, ¿me entiendes? Sí, pero mire, perdónenme un momentico Esto es nada más que comprobar esto Si todo está en orden, usted sigue su carrera Es que estoy apurado, por eso es que yo Quiero irme ahora Mire, es que tenemos la orden de conducir este carro en unidad Con todos sus ocupantes ¿Y eso por qué? Porque este carro es robado, compañero Bien, bien Yo te llamo, Ricky, yo te llamo ¿Ya está completo? ¿Todo? Está bien, lo vi ¿El Ricky? Ya Móvil 14, recibido Ven que solo fue un momento ¿Habían dado mal el número de la matrícula? Coge, compañero Que se mejore, bien Mensaje 2 Saludos, ingenieros Esperamos relación de propuestas Necesitamos Nos diga sobre dirigentes de movimiento de liberación nacional de este continente que visiten esa Nombres Organizaciones que dirigen Organizaciones que dirigen Y planes futuros Previo y recogerá Foto, material Dentro de 4 días Lo recogeremos en punto acordado 6 Autorizado Viaje de grande Saludos, Ricky Para ver Y Ahora solo esperai que Otto aparezca ¿Otto vaya tu bote? ¿Por qué no me lo dices? Vino medio, digo. Es muy poco conversador. En esto es mejor hablar poco. Me quedo con ver el río. De noche, fácil seguir luego y ya estaré. Gracias. Oye, oye, tengo que darte una mala noticia. Sí, no, pero como te siento tan contenta y como las desilusiones malas. No olvides, es el... Hay que cambiar la cosa. Ah, así que la cosa cambió. Bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Bueno. ¿Qué? Gracias. ¿Adiós? Esto huele a hipogolombense. ¿Está muy triste de la soledad? No. No lo sabe, usted vive. Bueno, ¿y la puedo ayudar en agro? Su ayuda ha llegado tarde. Siéntese. Gracias. ¿Qué? ¿Cambió de opinión? No. Ayer fue claro. Un favor se le hace un perro. El perro se le hace. Mejor un favor a los dos. Más por ella que por mí. No tengo tiempo y quiero robar el sumo. Seré completo. Necesitamos una persona no sospechosa para que nos lleve un punto. Tienes que en usted como, como tiene vehículo. Y siempre hemos sido tan buenos amigos. Me advierto que si voy, voy a armado. ¿Para qué? Por si se trata a lo precoz. Le doy mi palabra. Su palabra. Un hombre que se presenta disfrazado y que amenaza con denunciarnos. Amigo. Son cosas del oficio. ¿A las cinco, usted? Un hombre que se presenta disfrazado. Un hombre que se presenta disfrazado y que amenaza con dos personas. No, 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 no. No, no. Es una linterna negra. Infrarroja. Solo se puede ver con esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.